No te cogeron mis venas, ni que salen de mi corazón No te cogeron mis venas, ni que salen de mi corazón Somos leños del mismo fuego, y damos un ritmo para hablar Somos leña, mismo fuego, y damos el mismo cantar Ay, bendito de mis narices, yo de Dios no puedo estar Ay, bendito de tu casa, yo de Dios no puedo estar Ay, bendito de tu casa, yo de Dios no puedo estar Ay, bendito de tu casa, yo de Dios no puedo estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!